¿Qué es el deporte de los puños? ¿Qué es el deporte de los puños? Me pusieron a volver a pelear y bueno, nos volvimos a entrenar para esta pelea. ¿Ha costado o no? Y sí, siempre cuesta, pero lo que tengo que me gusta es el entrenamiento, así que nunca he dejado. Si bien no entrenaba para competir, pero me seguía moviendo, así que pusimos un poquito más de ganas para los entrenamientos y para esta pelea. Soy boxeador profesional también y bueno, quería invitar a toda la gente de San Rafael a este nuevo evento. Y bueno, que gracias a Dios se me ha dado de poder pelear acá en San Rafael. Llevo 8 o 9 peleas profesionales y todas afuera. Y bueno, vengo de pelear hace un sábado atrás con el campeón nacional chileno y sudamericano. Una pelea muy dura. Y bueno, se me ha dado de poder pelear acá en San Rafael, así que contento. La verdad que contento porque para que toda la gente que me ha seguido desde siempre que me pueda ver acá en San Rafael, para mí es algo muy importante. Así que invitar a toda la gente y bueno, más a mi familiar que siempre han estado conmigo, así que contento con este nuevo evento. ¿Cuál es la meta de hoy? Y la meta es ganar y tratar de llegar a algún título, algún título argentino y se puede llegar a más también, así que contento.